Sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que sería interesante que alguien lograra explicar cómo es que la gente del Neolítico lograran ellos espontáneamente tener acceso al oro y entender que podía servir para algo, porque yo no sé, porque de hecho en ese momento el oro no le servía de nada a la gente del Neolítico. Tanto es así que el verdadero poder lo daba el hierro, es decir, que el que mejor trabajaba el hierro era el que ganaba las guerras, porque con el oro no le hacían nada a nadie, solamente hay que pensar en los hititas, etc. Y si son verdaderos los relatos que estaban en las minas a cielo abierto descubiertas en el centro de Sudáfrica, cuya antigüedad se calculó en 150.000 años, habría que preguntar quiénes eran los que buscaban oro hace 150.000 años, cuando existía el Homo erectus, que al oro ellos no lo podían ni siquiera ver, incluso si lo veían dentro de una piedra, no podían crear la temperatura para poder sacarlo, para poder trabajarlo, etc. Así que evidentemente estas cosas tuvieron que venir de otro lado. Después de lo cual aparece el relato del oro. Tanto es así que todas las civilizaciones hablan de la edad del oro como siendo la más importante, y se relata que la edad del oro fue la época en la que el hombre y los dioses vivían en contacto, como para variar, vivían en contacto físico, en el sentido de que los hombres trabajaban para los dioses en la extracción, ¿lo explico? Y también acá los textos sumerios cuentan que la parte más baja de la jerarquía de estos individuos, acá hablo de lo que dice la traducción oficial, de los académicos, así evitamos todo tipo de polémicas que van a surgir igual, pero bueno. Se dice que, hablo de la traducción publicada por la UTED, etc., es decir, por los traductores oficiales, se dice, continuó, que la parte más baja de la jerarquía estaban obligadas a soportar trabajos muy pesados, por lo que se rebelaron. En esta rebelión los jefes corrieron riesgo de ser asesinados, así que uno de los jefes dijo, acá tenemos que hacer, o sea, encontrar alguno que trabaje para nosotros. Uno de los jefes, Enki, es decir, uno de los dos hermanos hijos de Anu, él también considerado Elión, dijo, pero acá hay uno que puede trabajar, es decir, acá en la superficie del planeta. Hay uno que puede trabajar para nosotros, solamente le tenemos que poner en su biología un poco de la nuestra. Y a través de su ingeniera en genética, Neil Hunchag, le incorporaron su parte en su biología, y desarrollaron, comenzaron a fabricar el sapiens, es decir, un individuo capaz de entender y de obedecer órdenes, porque esto era lo que les interesaba. Y probablemente hayan comenzado en ese momento a trabajar en las minas esas. Tanto es así que después la Biblia dice que tomaron al Adam y lo pusieron en el Gan Eden. Ahora bien, la genética en lo que respecta al hombre, dice que el sapiens, digamos, los primeros, aparecieron en el centro de Sudáfrica. ¿Ok? Lo que explicaría también el hecho de que después hayan tomado a algunos masculinos de ahí, los llevaron al Gan Eden para purificarlo ulteriormente, producir las otras modificaciones, por ejemplo, también el color de la piel, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Los de cabeza negra, sí, de hecho, los primeros deben haber sido los de cabeza negra. Después de lo cual habrían empezado a ser otros que ya no tenían la cabeza negra. Igual que como hacemos nosotros con los animales. Ninguna diferencia. Así que todas estas cosas, repito, tendrían un sentido. Es decir, ahí, en ese lugar, hicieron los primeros experimentos, porque ahí encontraron a los individuos sobre los que podían trabajar. Ahí buscaban oro. Después de lo cual, para hacerse una especie para ellos, para que trabajara para ellos en su laboratorio, sacaron al Adam de ahí y lo pusieron en el Gan Eden. ¿Ok? Y ahí coincidiría con lo que está escrito en la Biblia. Y al principio, efectivamente, pareciera que buscaban oro, porque todos hablan de la edad del oro. Pero es decir, de la época en la que los hombres y los dioses vivían en estrecho contacto. Porque repito, a ningún hombre del Neolítico se le podía ocurrir que esa cosa les podía servir para algo. Así que alguno debe haber tenido conocimientos específicos para extraerlo, trabajarlo y utilizarlo. Oh, there's gold everywhere, but we've been trading gold to the Anunnaki. And you know that the gold isn't really about money. No, it's not about money, it's about power. But it's also about consciousness. Well, gold can, look, gold is not merely a pretty metal, which makes lovely jewelry. It's nice to hold and it's nice to play with and all that. The value of gold is it can be turned into ormus. And the ormus, this white-powdered monotomic gold is worth more than its weight in gold. Because the Anunnaki ingest it. It generates their genome into immortality, for crying out loud. And that's why we've given them half the crap in Fort Knox in trade for their technology. Exactly. And if the average American realized that Fort Knox, if they ever conducted an inventory in an audit, and realized that they only have half of what they think they've got, that we've traded the rest of it off to the Anunnaki for technology. That's the value of gold, Gary, and I hope that's on film. And people listen to this and say, holy conniption, you mean we don't have as much as we thought we had? Well, you've never had as much as you thought you had. You've been a little player in this game, and you've been manipulated for so damn long that you don't even realize that you're not even a part of the game. You're a player. You're just a part of the game.